Volvemos en directo a esa rueda de prensa posterior a la cumbre hispano-francesa en la que comparecen el Manuel Macron y Pedro Sánchez. Señal en directo, desde Barcelona acaban de preguntar al presidente del gobierno cuál va a ser el próximo paso que dé el Ejecutivo contra la Junta de Castilla y León por la polémica generada en torno a las medidas del aborto. Lo escuchamos. En nuestra competencia está, como no puede ser de otra manera, la defensa del derecho de las mujeres y, por tanto, la igualdad entre españoles y españolas vivan donde vivan. Se garanticen sus derechos vivan donde vivan. Vivan en Valladolid, vivan en Madrid, en Barcelona o en cualquier lugar de España. Por eso, con todo el respeto institucional que merece cualquiera de los gobiernos autonómicos de nuestro país, pero también con contundencia, el gobierno sabe de Castilla y León que tiene que responder al requerimiento y el gobierno de Castilla y León también sabe que el gobierno de España va a velar por que se cumplan con los derechos de los españoles y de las españolas vivan donde vivan, también en Castilla y León. Y lo digo sin ningún ánimo de entrar en ninguna polémica salvo en la de cumplir con, en fin, la obligación de un gobierno como es el nuestro y es que se cumpla con los derechos de todos los españoles y españolas vivan donde vivan. Y, finalmente, creo que la última pregunta, sí, sobre la resolución del Parlamento Europeo. Bueno, pues es una resolución, en fin, yo ya hablo como secretario general del Partido Socialista, que no hemos compartido en algunos de sus elementos y que, por tanto, pues los diputados españoles socialistas en el Parlamento Europeo, pues evidentemente no han compartido con el resto de parlamentarios. Pues esa era la respuesta del presidente del gobierno cuando los periodistas le preguntaban sobre la polémica que se ha generado en España en Castilla y León. Por eso, ese protocolo que ha lanzado el gobierno de Castilla y León para ayudar a las mujeres, darles información para esas mujeres que quieren abortar.